Los bebés, ¿entendiste? Sí, mamá. No estés enmovada en tu celular, ¿eh? Sí, mamá. Dos horas más tarde... Ya llegué de la tienda, ¿ya apagaste los bebés? Sí, mamá. Sí, ya los apagaste, ya, no te preocupes. Ok, voy al baño y no quiero que estén quemados. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Gracias.